Dedicación para la fuerza Tamaulipas, mejor conocidos como la furia negra Siempre hay pendientes pa' cualquier diez, bien al mil porque al cien cualquiera Pura lírica blindada, es el Mr. Tyson Patrullando las calles de negro su vestimenta Para ellos no hay cansancio, por siempre hay que andar alerta En la fuerza Tamaulipas cumpliendo su deber Pa' la policía estatal se reporta en 5-3 Ejecutando la orden a prender al delincuente Defendiendo el estado Tamaulipas y a su gente Los caídos en Reynosa, puro guerrero leal Hasta su último momento no dejaron de accionar Hoy se encuentran en el cielo, de eso no hay ni que dudar Desde arriba está el apoyo al que se quedó a laborar Cómo los van a olvidar, viven presente en la mente De sus antigüedades y de toda su gente Coca, Romeo, tango, terreno conflictivo En donde los fierros truenan, alto parcial enemigo Varias bajas llevamos pero sin tirar la toalla Somos fuerza Tamaulipas y nos sobran las agallas Vamos al frente decididos a accionar No existe el miedo, los vamos a aniquilar Por el estado arriesgamos nuestras vidas Somos letales andando en la operativa Estaba dedicada para todos los caídos de la fuerza Tamaulipas No quedan en el olvido Siempre valientes y sin temor a nada El uniforme negro con orgullo lo portaban También para los activos que a la familia la dejan Se alejan de sus casas para cumplir con la enmienda A diario arriesgan la vida para proteger al pueblo Hombres y mujeres que en casa rezan por ellos Este oficio es muy difícil, nadie dijo sería fácil Muchas veces la familia suele el apoyo negarte Pero ser policía para muchos no era empleo Es un sueño y vocación y lucharon para obtenerlo Contamos con hermandad pues todos somos familia Nos cuidamos la espalda andando en la operativa Aunque a veces nos critiquen la moral sigue en lo alto Seguimos siendo leales a Tamaulipas, mi estado Vamos al frente decididos a accionar No existe el miedo, los vamos a aniquilar Por el estado arriesgamos nuestras vidas Somos letales a tanto en la operativa Vamos al frente decididos a accionar No existen como la audiencia No existe el miedo, los vamos a aniquilar Vamos a aniquilar